Es un cóctel al estilo Curricán. Y en esta ocasión también lo quiero presentar porque este cóctel va a ser una propuesta de entrada, desde luego en menor escala, para nuestro próximo evento que tenemos, César Preciado Banquetes y Curricán, este 31 de mayo. Así es que va a ser algo muy rico. Ok, pues empecemos diciéndonos los ingredientes. ¿Qué le parece o lo que vamos a necesitar? Mira, pues muy fácil. Mientras los menciono, los voy a ir. Porque vamos a ir armando este cóctel, que viene siendo camarón. Cocido, callo y pulpo. Vamos a ponerlo todo. Todo, échelo todo. Sí, ¿verdad? Qué rinda. Así dices y luego, no, no puedo comer, que no me lo permiten, que la dieta. Ahí está pues, ¿verdad? Es que cuando uno hace la toca, nomás se emociona. Sí, sí, sí. Y este cóctel es más que todo, como les digo, vamos a armarlo, vamos a prepararlo. Lleva algo de ingredientes, pero algo muy saborizado, muy perfumado, un cóctel muy rico. Mira, por ejemplo, vamos a poner aquí algo de jengibre. Le traigo jengibre picado, que lo traigo con jugo de limón para evitar que se oxide, ¿no? Entonces, pues, a más que oxidarse, se empieza a poner oscuro y pues ya da otra cara, ¿verdad? Pero ponemos algo de jengibre, ya pueden olerlo. Esto ya está muy, algo de salsas negras o que le llaman salsa petróleo. No es muy usado en curricán, pero pues para este, mira, es... Van a ser la excepción para este. Va a ser la excepción. Vamos a poner una cucharada. Riquichu, que rico, que rico. Algo de jugo de limón también, ¿verdad? Esto sí tiene que tener algo de jugo de limón para los tonos ácidos, cítricos. Váyanos lavando ahí, toca ya. Sí, va a ser la excepción en lo que vamos. Algo de caldo o brote de camarón o consomé de camarón, que esto también, pues, a un cóctel de mariscos le va a aportar. No le puede faltar. No le puede faltar. Es el saborcito. Qué padre que me las esté pasando. Sí, ¿verdad? Por lo menos para que no estés aquí parada como maniquí. No, no ve como la otra. Ahora resulta. Y cómo no dijo como decán, como modelo, ¿verdad? Ajá, como decán, sí, ya, llora que como maniquí. Como maniquí. Y capso. Esto sí lleva, por eso es lo del sureño, ya ves que muy por el sur se usa para los cócteles, que a todo le ponen capso. Y los de aquí de Mazatlán decimos, ¿cómo que capso? Pero este es un cóctel saborizado, muy rico. Yo voy a las carretitas de mariscos porque me gusta más ir a una carretita de mariscos. Ajá. Cuando vas tú le pones. Sí, le pongo capso al capso. Ok, muy bien. En campechanas me gusta más ir a las carretitas, en platillos me gusta más ir a los restaurantes. Pues sí, no, y la capso es rica, siempre y cuando también lleve un toque de picante, pues nivelar, nivelar. Ah, porque qué honor es ese que pique. Pues sí. ¿Qué es eso? Vamos a poner también lo que le llamamos nosotros sazonadores curricán, que trae algo aquí de harina de pescado, algo de sal, algo de polvo de chile togarachi. Sí, esto va a levantar mucho los sabores. Lo voy a poner por aquí para poder rectificar. Los toques secretos de curricán. Sí. Los polvos mágicos de curricán. Los polvos mágicos de curricán, porque sal y pimienta le da mucho sabor, más que todo la sal y la pimienta potencializan los sabores. Claro. Pero esto pues le va a añadir. Y hablando de añadir sabores, perdón. Ya, sabores. Sabores. Este coctel también lleva aceituna picada. Ah, qué rico. Ahí es donde va a tener algo más de sabor. No, a mí ya tengo rato yo salivando. Sí. Y no puede faltar pues la verdura, ¿no? Es que mire bien. La verdura de cualquier... Esa es la nubla del juicio, ¿tocaya se está salivando mucho? Ay, no. Pues te salgo de cebolla y pepino para un cóctel, pues poniendo, poniendo, ¿verdad? El sabor de la cebolla. ¿En terrones o en julianas? El pepino este está en medias lunas sin semillas, ¿verdad? Medias lunas sin semillas, esto le va, pues va a hidratar mucho a la hora de un bocado, te vas a encontrar con la hidratación de esto. Esa frescura del pepino. Así es, esa frescura del pepino. Hablando de la frescura y lo que lleva este, este cóctel es algo de refresco de naranja. ¿Verdad? Sí, un refresco de naranja no es más que... Más que un refresco de naranja. Un agua carbonatada, saborizada. Dale un sabor a tocar ya, chef. Saborizada a naranja, ¿no? Ahí tú me vas a estudiar, ha traído un vaso con yeli. Sí. Chef, ¿sabes cuál es la fruta que más se ríe? ¿La fruta que más se ríe? No, ¿cuál es? La naranja. Sí. Vamos a poner también algo de aguacate. Allá viene el chiste por la Pepsi. Allá apenas todavía. Ah, no pasa por mi casa. Es que le tenemos que sacar a todo. Sí. Allá viene el chiste. Por el puente de bravo del sol. Sí, anda diciendo, Mar, que estábamos hablando que el jugo de naranja pertenece a otra compañía, al refresco, ¿verdad? Ay, qué bien patrocinado. Pues sí. Y algo de aguacate que nunca está de más en un cóctel y mucho para el sur, ¿verdad? Y cilantro. Y cilantro. Jefe, está hablando mucho del sur que hasta siento que ahorita lo va a meter en un bolillo. No, falta ahora. Faltará. Déjame nada más checar. Muy bien. ¿Le puedo laver la mano yo, Che? No, no, te pongo en tu mano. Ah, bueno. Te pongo en tu mano para que lo pruebes algo de esto, un poquito más. ¿Crees que le pongamos más cilantro? No, no sé, yo le pregunto. No, está bien. Pero le vamos a poner un poquito a la hora de montar. Pues sí, mira, lo menciono tanto como un cóctel sureño porque es lo que es. Alguien que lo vea va a decir, oye, estás en Mazatlán y vas a hacer un cóctel con cápsula, ¿qué pasó? Así es. Pero créeme que en Curricán es muy pedido porque mucha gente quiere probar diferentes sabores, ¿no? Claro. Vamos aquí a probar con su permiso. El permiso lo tiene, Chef. Usted haga lo que usted quiera aquí en esta cocina. A poner aquí. Siento tu respiración muy cerca, Tocaya. ¿Qué será? Estás viendo que apenas veo, ¿eh? Sí, hombre, ahora con esta. Mira, ya hice. Cómo le deja caer todo ahí en la copa. Ay, no se ve. Exquisito. Mira, yo creo que la gente en casita también ha de estar ahorita salivando porque somos de Mazatlán, somos de Culiacán, somos de toda la costa de Sonora y Sinaloa. Y pues obviamente los mariscos siempre nos llaman la atención. Entonces ahorita viendo este delicioso platillo, este delicioso cóctel, pues todos en casita, Chef, estamos ir salivando.